Bienvenido querido querida a tu canal grandes tesoros vive esta vez tengo el placer de anunciarte que ya está disponible la función colaborador estrella miembros del canal donde puedes disfrutar de insignias personalizadas de fidelización emojis que podrás utilizar en los estrenos o cuando hagas tus comentarios acceder de forma anticipada a los vídeos menciones en algunos de los vídeos como colaborador estrella de grandes tesoros vive prioridad al responder a comentarios y lo más importante al hacerte colaborador o colaboradora estrella contribuyes a que este trabajo se desarrolle de una forma más fluida pudiendo dedicar más tiempo a su realización y mejorando así la calidad del contenido a compartir del cual tú podrás disfrutar descargar y compartir con quien tú quieras es muy fácil puedes unirte y ser colaborador estrella utilizando el botón que encontrarás justo al lado del botón suscribirse o suscribirme en este tu canal grandes tesoros vive por último si no quieres unirte y ser colaborador estrella no pasa nada ya que podrás seguir disfrutando de todo el contenido del canal como lo has venido haciendo de antemano muchas gracias mis mejores deseos y que podamos seguir disfrutando de las enseñanzas de todos los grandes maestros